Hoy, martes 7 de diciembre, celebramos lo que tradicionalmente en Colombia llamamos la Noche de las Velitas. Se celebran las vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ese misterio por el cual Dios preparó a la Santísima Virgen María, preservada del pecado original, en atención al nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, por supuesto, en su vida. Pues esta noche, invitados todos a encender esas velitas, primero en honor de la Virgen María, que nos prepara a recibir a Jesucristo, nuestro Señor, en esta Navidad. Y que cada velita sea una velita llena de sentido. Encendamos esas luces por la paz de Colombia, por la salud de los enfermos, por la conversión de nuestros corazones, por el fin de la pandemia, por la bendición de Dios para todos los hogares de Colombia.